Estamos en una estación de autobuses y diréis, pero esto no es una instalación deportiva. Yo hoy lo que os voy a pedir es que soñemos, que usemos la imaginación y estoy presentándonos realmente una instalación deportiva. Esta queremos que sea la próxima instalación deportiva con la que daros servicios desde Logroño Deporte. Ahora mismo esto es un espacio que va a quedar vacío cuando nos traslademos a la nueva estación de autobuses y que está lleno de humo, de contaminación, muchísimo ruido y lo que os invito es a soñar en lo que se va a convertir, un espacio destinado al deporte. Aquí queremos construir una instalación deportiva, queremos cubrir todo lo que es la estación, las dársenas y poder hacer unas piscinas. Queremos contar también con salas para hacer nuestros cursos y también lo que queremos y lo que esperamos ofrecer es una sala de musculación. Es una oportunidad absolutamente única porque todo este espacio, incluidos los bajos comerciales, pertenecen al Ayuntamiento de Logroño. Tenemos un espacio en pleno centro, un espacio que os interviene o acabará degradándose. Y ese es el proyecto que tenemos para Logroño Deporte y que voy a tratar de explicarlos y que va a ser una realidad dentro de unos meses. Queremos transformar ese espacio en dos zonas, la deportiva que os estaba contando, pero también y luego la visitaremos, una zona pensada para el disfrute y sobre todo por la parte más social, pensando también en la tercera edad. Aquí queremos construir una piscina porque cada día crece más la demanda que tenemos de agua. En las tres piscinas que tiene Logroño Deporte durante el invierno tenemos más de 400.000 usos, 400.000. Pero es que damos servicios a nuestros abonados, a los usuarios, a todos los logroñeses que quieren utilizar nuestras piscinas, pero también todo lo que tiene que ver con el deporte de base, nuestro niño, nuestra niña, nuestros adolescentes, water polo, trialdón, natación, hacen uso de esas instalaciones y lo cierto que muchos de vosotros me han instalado que están con muchísimo uso. Además, cada día crece más y más y más la demanda de nuestros cursos, sobre todo de nuestras personas de más edad, pidiendo que se hagan más cursos de aquagin y todo lo que tiene que ver con la gimnasia dentro del agua, que es muy saludable para ellos por el tema de las articulaciones y la verdad que curso que lanza Logroño Deporte, curso que se llena y que tenemos una larga lista de esperad. Con lo cual, la necesidad la tenemos, el espacio no podemos permitir que se degrade, tenemos el proyecto y por supuesto que vamos a lanzarnos a ella. Si os parece, vamos y os presento lo que va a ser la parte más social y voy a seguir pidiendo que sigáis teniendo esa imaginación y vamos a ver cómo podemos transformar ese hall tan espectacular que tiene la actual estación de autobuses y vamos a tratar de cuidarlo, respetarlo y sobre todo también salvar parte de nuestro patrimonio y de la memoria de muchos de nosotros y de nosotras que tenemos con esta estación y con este edificio. Os sigo pidiendo que soñéis. Estamos en el hall con ese espectacular suelo, con esos techos tan altos. Este espacio social lo queremos dedicar a la tercera edad. Necesitamos, dentro del centro de Logroño, un espacio donde nuestros mayores puedan relacionarse, puedan disfrutar. Además, una de las cosas que más me piden a mí como concejal es tener un espacio donde poder bailar, que me dicen que no hay espacios en la ciudad donde se pueda bailar y sin duda esto podrá transformarse en esa sala de baile que tanto nos están solicitando. Bueno, pues nos vamos a despedir ante esta fachada que la vamos a mantener, de hecho va a mantener la instalación deportiva, va a mantener el nombre y, bueno, este edificio tiene casi 80 viviendas que, lógicamente, se van a respetar y, por supuesto, estamos convencidos que también va a servir para que se revaloricen y para que la zona de nuestro entorno pues siga teniendo esa actividad comercial que tanto necesita esta ciudad. Estamos ya con el proyecto de ideas, estamos ya pendientes de redactar el nuevo proyecto y estamos convencidos que lo vamos a tener para el final de esta legislatura y confiamos en la próxima poder empezar las obras y que esto sea una realidad. Nos vemos en el próximo programa.